¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a ver las jugadas más inteligentes de la SL Pro League. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver estas jugadas inteligentes y outplays que nos han dejado los jugadores en esta maravillosa SL Pro League. Y como sabéis, el evento para mí más importante. Bueno, ahora a lo mejor es la Blast. Aprovechando el humo, que bien le acaba de hacer Sox. ¡Qué puñetero santo animal! ¡Qué puñetero santo animal lo que acaba de hacer loco! ¡Qué buena! Aprovechando el humo que deja la granada, ha salido en plan Ferrari Peak, que se la pelaba todo. ¡Aplauso para Sox! Y bueno, pues si no lo sabéis, está jugando la Blast de Falldown. Bueno, básicamente es para clasificarse al evento de final de año. Que como sabéis, chicos y chicas, bueno, esta jugada la he visto. Estiwi lo hace muy bien. Básicamente es el evento, que ese sí que es el más importante después del Major, porque es una brutalidad de dinero. Es un millón de pavos, que nadie ha ganado un millón de euros en el SL Pro League, pero ha sido por ganar muchos torneos este año. Ha sido como un premio por la regularidad que ha tenido el equipo. Y aquí Estiwi, por cierto, formidable. Muy, muy buena jugada. Y nada, aquí lo que tenía que hacer, ¿no? Aprovechar la espalda que le ha dejado en la UEP, la UEP no la ha espoteado, pues se hace al Osteak, que es donde estaban todos sus compañeros, para plantar la bomba. Y como digo, viene ese evento de la Blast. Tenemos dos semanas. Dura tanto esta semana como la que viene. Y es básicamente fase de grupos. Y se tiene que decidir, pues eso, ¿no? ¿Qué equipos pasan a ese evento final? No es el mejor evento de la historia y el de ahora, pero están jugando los mejores equipos del mundo. Digo que no es el mejor evento de la historia porque no va a haber finales que ellos sepan ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente es un mero trámite entre los mejores equipos del mundo, hay que decirlo, para ver quién pasa a ese evento. Que va a ser locura, ¿eh? Entre el Major y la Blast va a ser una locura. La Blast la ha hecho bien como organización. Bueno, doble granada que se va a comer el de ahí, ¿no? Ahí tenemos una. ¡Puah, bumich! No doble, triple y creo que cuádruple. O sea, creo que le han cagado a granadas, tío. Qué bueno. Estaba viendo muchos de la gran final, ¿eh? Muchos clips de la gran final. Vamos a ver. Te evitarís, quiero que ser sincero, venían de capa caída. Y, oh, mamá, ¿eh? Oh, mamá cómo se ha puesto el equipo francés porque ha demostrado un nivel brutalísimo. Aquí Sox, yo pienso que sabe que está ahí. ¿Sabéis por qué? Ahí lo tenemos. Porque le han tirado una flash para piquear y no ha visto a nadie. Claro, y Sox ha dicho, oye, han tirado una flash y aquí no ha asomado nadie. Por lo tanto, tiene que haber alguien en el humo y ha esperado pacientemente a que se vaya y luego cargarse al de ese que encima estaba de espaldas. Ese pobrecito. ¡Vamos a ver a Heroic! A Vitality te aparece inteligencia Vitality, ¿eh? Ha tenido el mejor timing de la historia, Apex. Pero evidentemente Tess ya sabe dónde está. Claro, Tess simplemente tiene que ir tranquilamente. Tengo una mosca aquí, chavales. Cómo odio tener moscas cuando estoy grabando un vídeo jugando, no sé vosotros. Pero el otro día eché medio spray de ese a ti, moscas. Nada, nada, nada. Esto es brutal. Brutal. No se lo esperan ni de coña. Ya está. O sea, los de Vitality se deberían quedar con la cara diciendo Madre de amor hermoso. Y bueno, la cara de Kadean, como siempre, psicópata. Vale, vamos a ver. Oh, 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 oh. Oh, oh. Hostia, esto qué gracioso. Ha matado a los dos. Ha matado a Electronics de Despoja diciendo ¿Qué acaba de pasar? Nunca había visto que en ratas se mataran de esta forma. Muy buena, ¿eh? Pero Valde entrando al silencio. OG plantando. Qué ganas de los majors, tío. Qué putas ganas de los majors. Vale, Kenzie simplemente que tiene que meterle un poquito de pausa. Ya que el otro se quema. Ha dicho, bueno, ya que te estás quemando, ¿no? Eh, cajo. O sea, reviento, mejor dicho, que siempre repito lo mismo. Al que está en side. Muy, muy buena jugada. Bueno, este boost es majestad. A partir de ahí ya sabe que lo están haciendo. Ithor te se carga primero. No sé muy bien por qué baja tan rápido. Porque creo que a lo mejor por Wallback podría haber hecho más daño. Creo que es básicamente para que tuvieran el timing de rotar perfecto. Creo que es por eso, repito. Y bueno, simple aquí. Hablando de jugadas magistrales. Él solo. Situación 1 para 3. Y una galila en mano. Muchos hubieran dicho, esto ya se ha perdido. El de rampa lo que me raya es que no le ve. O sea, no sé si es por la resolución. No sé si es porque no estaba mirando ahí. Porque tenía como la mira, ¿no? Hacia la persona que estaba en esta zona. Así que no sabría decirlo, chicos y chicas. Y Brolan evidentemente que está muriéndose por dentro. El pobrecillo. ¿Qué ganas, tío? De Major, de Eventos Físicos. Espero que de corazón dentro de poco ya se sepa dónde se hace, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo conocidos que ya tienen el hotel en Suecia. No han confirmado nada de que va a ser ahí. O sea, supongo que si no han dicho nada es porque seguramente sea. Porque, claro, como sabéis, Suecia está un poco a verlas venir. Pero os digo una cosa. Por ejemplo, en... Vamos a ver, Res. Uy, qué bien lo está haciendo Res, tío. En Valorant hay un equipo que en ese evento de Berlín no ha podido ir por problemas de visa. Y Berlín está de puta madre. Suecia, chavales. Suecia, tengo mis preguntas, ¿eh? Porque imagínate que hay equipos que se clasifican en el Major y equipos que no pueden ir. ¿Qué ha pasado alguna vez? Si no me equivoco, ¿no? Que por problemas de visa no han podido ir. Y de hecho han retirado el sticker de la cápsula, creo... Algo así, ¿o...? Tengo recuerdos. Y bueno, ese busteo de G2 me pareció sensacional, chicos y chicas. Fijaros, o sea, muy bueno. Muy, muy bueno ese busteo. Una sola diga y le hace muchísimo daño. También es raro que vaya tanta gente por apartamentos. Y más en una Echo como era la que tenía el equipo de G2. Pero, oye, si se te ponen así a tiro, es estrategia que podéis usar entre vosotros. Su ratón está roto, están diciendo, chavales. Según dicen, su ratón está roto y está actuando de decoy. Ese no mueve en la mira. Si os fijáis, no mueve en la mira. No gira. Está siendo utilizado de decoy. Pero vamos a ver. ¿Cómo se le rompe el ratón, chavales? ¿Cómo se le rompe el ratón? Y no hay uno de repuesto. ¿Qué está pasando ahí? Si alguien sabe qué pasó ahí porque es la segunda vez que veo ese clip con vosotros. Decídmelo, por favor, en los comentarios. Y bueno, como digo, el Major después de este evento pinta mejor para mí, ¿no? Porque a Navi le costó ganar a Vitality. Le costó muchísimo. Es que Navi, si ganaba el torneo, ganaba un millón. Y el equipo contrario, ya que era el que le denegaba el millón. Porque, claro, cuando hay un equipo que tiene la posibilidad de ganar ese precio, mucha gente pensaría, bueno, pues el otro equipo va a ir a medio gas. Es como que, o sea, quieren ganar pero le deniegan un millón. Eso es una putada. Pues ahí, no sé si lo sabíais, el equipo contrario, si gana al equipo, evidentemente, que se va a llevar ese precio, le están 100.000 dólares extra más. O sea, por lo tanto, para la gente que se pudiera llegar a pensar, oye, chicos y chicas, por cierto, el molo chapo, ¿eh? El molo chapo. Si alguno de vosotros se pudiera haber llegado a pensar, como digo, no Vitality, bueno, son cinco mapas y fue ajustadísimo, ¿no? Pero por si alguna vez hay una paliza, en esos casos, el equipo ganador, aparte del premio del torneo, se lleva 100.000 dólares, chicos y chicas. Y que yo sepa, es simplemente la final, ¿no? Porque si los eliminas en cuarto de final, les deniega el millón de euros, pero... Yo creo que no se tienen en cuenta. Simplemente sería en la final. O a lo mejor no, déjenme en los comentarios si sabéis. Bueno, Refresh. Heroic, chicos y chicas. Como sabéis, envuelto en el drama del ex-entrenador. Lo está haciendo también muy bien Grimm, ¿eh? A Grimm no se lo cree. ¡Ostias! Y le mete un tap. Y le mete un tap. Y le mete un tap. Claro, Refresh se vuelve loco, nos ha jodido. Nos ha jodido. Se ha hecho la puta jugada de su vida. Y encima, en un 15 a 15. Brutal. Y aquí, si no me equivoco, Sox lo hace de miedo. Creo que era buena jugada de Sox. Como veis, sigue sigue andando. Sabe que se haya jodido. Lo ha vuelto a ver. Le tira la granada. Y aquí ahora sí que aguanta detrás de la caja. Qué importantes ganas del ángulo, chavales, en este tipo de situaciones. Es muy, muy importante que utilicéis todas las granadas para poder coger espacios que de otra forma no podríais haberlos hecho. De Sox me sorprende que siempre se hace jugadones, clashes de la hostia. Pero el tío, como digo, ni se inmuta. Ni se inmuta. Como si fuera... Bueno, para cosas profesionales, ¿no? El día a día. Ahí no se puede quemar, que yo sepa. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, no sé por qué lo han puesto. Básicamente porque se podía bustear sin quemarse. No tengo ni idea. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.